¡Hola que tal amiguitos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien al día de hoy chicos, continuamos con Pokémon Púrpura Y bueno, como les dije en el episodio pasado, que a lo mejor este será el último capítulo Vamos a ir por los Pokémon Dominantes Que son los que son más grandes, más poderosos Y los que alguna vez peleamos contra ellos y se hicieron chiquitos Pero, simplemente fue eso, se hicieron chiquitos Todavía ellos están por aquí, en la espera de que los encontremos y los atrapemos Entonces habrá que buscarlos, que si mal no recuerdo Vamos a ir primeramente, mira, primeramente vamos a ir por el cangrejo este Que el cangrejo es uno de los diseños que más me gustó Pero ahora no recuerdo por dónde está Estaba como en una montaña, ¿no? Más o menos, creo que estaba como en una montaña Ah, creo que estaba por aquí Creo que estaba atrás de todo esto, amigos Vamos a ir para allá, lo vamos a capturar Que de hecho creo que va a ser bastante fácil de capturarlo Con nuestros legendarios Que ya me voy a llevar los legendarios para tener ese golpe El del malicioso, no sé, no recuerdo cómo se llama Para dejarnos a mitad de vida y después otra mitad de vida Y así, este, los capturemos rápidamente Ah, creo que era por aquí ¿O no? Yo recuerdo que era una zona Donde podríamos subir Uy, ¿quién es ese? ¿Quién será ese Pokémon? A ver Déjame acerco A ver si es, si está interesante lo atrapo Si no, pues no Ah, no es esta cosa No, no, no Pues voy a estar buscándolo A ver si lo encontramos a este cangrejo Ah, creo que era por aquí, eh ¿O no? Ah, no, creo que no era por aquí No, pues lo voy a estar buscando, chicos A ver si lo encontramos Y lo atrapamos ¿Cómo de que no? Ah, era por acá, amigos Miran, ahí está la cueva Y por aquí encontramos al Pokémon dominante ¡Es este cangrejón! Y te dirás Oye, ¿por qué? Pues bueno, si me acerco, me choco con él Pues no me va a hacer nada, amigos Véanlo Déjale, tomo una foto, ¿o no? ¿Puedo tomar una fotito aquí? Al cangrejito, a ver si se ve Uff Está súper genial, ¿no? Ahí está Lo tendríamos, chicos Y bueno, hay que hablar con él para todo ello Pero bueno He metido también a Venkama Porque, este Lo quiero subir de nivel Porque no tengo ninguna de sus evoluciones Y para registrarlo en la Pokédex Principalmente Así es que vamos a ir con todos estos A ver si lo podemos ganar Que no sé a qué nivel será Entonces habrá que tener cuidado De que no nos gane Porque los otros legendarios Vaya cómo sufrimos ante ellos Pero bueno Vamos a ir por este ¡Hack! Con el cangrejón ¡Uff! ¿Vale? ¡Ah, nivel 16! ¡Ah, pues entonces está sencillo, ¿no? Y es que aparte es algo diferente de ellos Podemos tener un emblema Déjame ver si lo puedo atrapar así Con una... ¿Ves los bol? ¡Ah, pues no! ¡Ah! Ya decía yo, ¿verdad? ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! ¿Y esa pinza de dónde salió? Le voy a aventar entonces una... ¡Honor Ball! ¡Ándale! Una nuevo Honor Ball A ver si se llega a atrapar Estaría bastante genial, chicos Una Honor Ball ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay! No me lo creo Y así distinguimos a estos Pokémon Que son los dominantes Vamos a aventarle otra Honor Ball A ver si se atrapa Si no, pues ahorita Le voy a tener que estar bajando la vida Uno ¿Es en serio? Bueno Habrá que bajarle la vida, chicos No quería Porque siento yo que con este nivel que ya tengo Pues lo podríamos atrapar, ¿eh? Pero sí lo quiero meter en la Honor Ball, la verdad Bueno, pues hay que bajarle Hay que bajarle la... La vida Para que se vaya calmando este ¿Cómo que evitó el ataque? No me lo puedo creer ¿Cómo que anda evitando el ataque este demonio? Vale, vamos a aventarle por aquí una calamidad Perfecto Ok, mitad de vida Muy bien Otra de nuevo la pinza Pero bueno, no nos hace nada Otra calamidad por allá Es que vean cómo... ¿Por qué? ¿Por qué este sí anda esquivando todo? ¿Cuánto tiene de precisión? ¡Tiene 90 de precisión! No debería de, ¿eh? Pero bueno Otra calamidad por ahí Perfecto Que de hecho Lo que me enteré De que estos Pokémon dominantes Una vez que los destruyes La primera vez Los puedes atrapar Y te los puedes llevar A la aventura Así... Así de la nada, ¿eh? ¿Qué le pasó tanto? Tanta cosa a este Tumbarrocas Vale Genial, genial La velocidad Bueno, siempre anda atacando Él primero Así es que No me preocupa demasiado Bloqueo ¡No! Ah, ya no puedo escapar Pensé que me quitaba Que ya no podía usar este Calamidad Vale, perfecto Ahora es el momento, ¿no? ¡Honor Ball! Atrápate Crustáceo ¡Es un cangrejo! ¡Ah, no me...! ¡No, por favor! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas igual que el gato del hielo! ¡Por favor! ¡Atrápate, monstruo! ¡Ya no tienes vida! ¡Qué quie... Ahí está, ya se atrapó Según con esa animación de arriba Se atrapa Perfecto, chicos Y ahora Fíjense, fíjense, fíjense Porque le podemos poner un emblema Bastante distinguido De hecho, no voy a aprender ningún movimiento del otro Porque no me interesa Solamente quiero tenerlo en la Pokédex ¿Vale? Habita el acantilado Sí, 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 sí Lo enviamos a la PC Sí, 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 sí Vale, vale, vale Y ahora Deja ver dónde está primeramente Por favor, dime que está hasta el último ¡No! Creo que se metió una... Aquí está, ¿no? ¿Este puede ser? ¿O no será este? No sé si sea este, ¿eh? A ver, datos En emblema, chicos No, este no es, ¿eh? Este no es Tenemos que buscar uno Donde el emblema De hecho, es el de... Ay, ¿cómo se...? De los dominantes ¿Puede ser este? Porque... Ah, no, este es Dian No, este no es ¿Atrapé a tres, entonces? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue que atrapé A tres de estos monstruos? Vale, no hay nada Está todo solitario, ¿eh? A lo mejor Si se metió En una de las últimas cajas A ver Déjale hecho La vista Aquí, en la once No, pues tampoco No me lo puedo creer ¿Es en serio que otra vez Voy a estar perdiendo A mis Pokémon? Pues si era ese El que estaba ahí La verdad No sé por qué No me apareció Pero bueno Aquí tenemos el emblema De la dominancia Emblema que distingue A un antiguo Pokémon Dominante Así es que Se lo vamos a colocar Bueno, si es que funciona esto Ahí está Perfecto, chicos Y estos son Únicos Según estaba viendo Que si lo matas O algo por el estilo Ya se pierde Para siempre Entonces Este emblema Es único Así es que Vamos a ir por Los demás Bien, amigos Y llegamos Con el próximo Pokémon dominante Que aquí lo tendríamos No hace nada Vean Me voy a poner por aquí Y no me No me hace caso Este Pokémon dominante Es el que nos estaba Aventando las rocas Desde lo más alto Del mundo Y así es que Vamos a ir para allá Vamos a Yo creo que nos vamos a ir Con los Pokémon Que tenemos actualmente Ya que son bastante Bastante buenos Y pues Vamos a guardar aquí Rápidamente Siempre está todo Mega bugueado, chicos No sé por qué Ahora sí Nintendo Y Game Freak Mira Aquí tenemos un Psyduck Metido en la roca Y también allá O sea, no sé Qué es lo que pasa, chicos Pero bueno Vamos a venir por acá Ya no le saqué fotos Se me olvidó Sacale fotos Pero vamos contra este Perfecto Que no me acuerdo Ni cómo se llama Bomberdi Vamos a aventarle una Uy, es que sí quiero Todas con Honorable ¿Creen que se meta así de una? No, no creo, ¿verdad? Vamos a bajarle mejor Este, un poquito de la vida Bueno, la mitad y la mitad De la mitad de todo Ahí estamos Perfecto No creo que nos haga mucho Tormento No sé qué haga esto de tormento ¿Vale? A ver Está atormentado Ok, pero qué me hace No lo sé Otro por ahí No puedo usar ese No me lo puedo creer Ok, sé lo que estaba esperando Que no Que no funcionaran mis ataques Pero bueno Vamos a lanzarle a Pokéball Uy, no se va No va a salir, ¿eh? Lanzar rocas Ok No nos hace nada Vamos a sacar a otro Pokémon, ¿eh? Vamos a sacar a otro Pokémon Yo creo a Watching Para que le haga otra vez calamidad ¡Viene el Psyduck! ¡Me anda viendo! ¿Por qué Psyduck? ¡Me andas viendo! ¡Ayúdame! ¡Métele la pata a ese pollo! ¡Por favor! ¡Mira! ¿Qué le pasa al Psyduck, chicos? No sé qué trae, ¿eh? Mira, ahí se quedó nada más parado Vale, calamidad Perfecto Muy bien, muy bien A ver si no nos hace lo mismo ¡Tormento! ¡No! ¡No te pases! ¿Por qué? No me lo puedo creer Se tiene que meter con esto ya Se tiene que estar metiendo con esto, chicos Bueno, hubiera metido primero a nuestro Venomod ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ah! No me lo puedo creer Hubiera metido al otro primero, ¿eh? He usado Tormento otra vez Pero falló Vale ¿El Tormento qué tanto me hace a ver? Pero no puedo usar dos veces el mismo ¡Ah! Ok No, pues es que con otros ataques lo mato Con otros ataques los voy a matar Entonces mejor no A ver, por favor Métete, 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 métete ¡Fua! Va a ser un poco complicado, ¿eh? Va a ser un poquito complicado, chicos Esta situación Por favor, que se meta Lo necesitamos en el team ¡Oh! No se mueve nada ¿Es en serio? ¡Uf! Ese Tormento me está atormentando, ¿eh? Sí que me está atormentando ese Ese ataque No me lo esperaba ¡No puede ser! ¡Oh! ¿Qué puedo hacer para bajarle? Es que con todos los mato, creo yo, ¿eh? Creo que con cualquier cosa lo mato a este Pokémon Ya todos mis Pokémon están con bastante nivel Ese va a ser el problema Vale, lanzarrocas Nos pega un poquito por ahí Y creo que no tengo nada más, ¿no? ¿Fuego sucio? No, lo voy a matar Lo voy a matar No, 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 no No puedo hacer nada más, amigos Solamente Habrá que Tener Esperanza De que se pueda meter A estas Pokémon Ataqueal Es que no me hace nada Por favor Es que no puedo ni sacar otro Pokémon Ni nada de lo Nada de nada Bueno, ¿lo podría dormir hasta eso? A ver si tenemos ahí un poquito más de efectividad, ¿eh? Sí, yo creo que lo que voy a hacer Es lo que voy a hacer Porque todos los demás los tengo precisamente para atacar Bueno, para evolucionar A todos estos Entonces Creo que nos Mira, trece Bueno, este podría Hacerle un poco de daño Nada más Pero no me quiero arriesgar No me quiero arriesgar, amigos Vale, bien Ahí estamos Vamos al Gandara Lo tienes que dormir Y lo malo que hice No puedo aprender Un ataque Bueno Espera, me deja los Dormo El Chupavidas Protección Podríamos hacernos Bueno, no No tiene tanto caso Vale, se durmió por ahí Ahí está Está dormidita ¿Por qué sembra esta? Perfecto 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 Vamos a lanzarle a Pokéball Que de hecho le queda muy bien a Honor Ball Porque Es blanquita esta Vamos, por favor Atrápate Ahí está, ahí está Ahí está Perfecto Bien, chicos Lo conseguimos Genial Subimos por ahí un poquito de nivel Porque no dan tanto nivel estos Pero está bastante genial, chicos Ahí está Muy bien Y hay que ponerle su insignia Como de que no Ok Vamos a ponerle por aquí su insignia Se la damos Como de que no A ver si jala No jala Aquí está ya Perfecto, chicos Ahí está El emblema Dominancia Vamos por el que sigue Y ahí lo tendríamos, amigos El Pokémon Dominante Así es que Vamos a ir Creo que ya estamos perfectos Sí, más o menos Tengo unas cuantas Pokéball Lo malo que este no es tan grande Como el otro Porque el colmillargo ¡Ah! No te pases Ese sí que está Bastante más gigante Que de lo normal Pero este Ferrorodada Creo que así se llama La verdad que no está tan cool El otro sí Lo bueno Que creo que no se los he mostrado Este Ya tengo a todos los Los demás Pokémon Los de la otra región Vean, 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 vean Aquí está el colmilli Colmilli Colmillargo, perdón Y por aquí tenemos al Melanaleteo Así es que está bastante Bastante cool Vamos a irnos por acá Y vamos a atrapar A este Uy, no me deja A ver si ahora sí Don Don ¡Ay! La foto se me olvidó Bueno, ahí está Perfecto, chicos Vamos a golpearlo, eh Hubo un nivel 45 Ok, ok, ok ¡Ay, no! El desarme ¿Me quita mi ataque o no? Hay uno que sí, ¿no? O el desarme me quitaba un objeto Creo que era el objeto Por favor, calamidad Vale, perfecto Giro rápido Todo bien Todo cool Mira el otro Me gustaría que estuviera más gigante Pero pues bueno ¿Qué le hacemos, chicos? Ha evitado el ataque Ok, no hay problema Vamos a aventarle otro por aquí Lo resistimos Como unos verdaderos campeones Otra calamidad ¡No! Pero ¿cómo lo está Esquivando todo? Ferrodada Por favor Por favor No me hagas sacar corajes Vamos, tú Atácale, monstruo No me lo puedo creer No quiere, eh Calamidad Es que con todo lo demás Lo mato, obviamente Vamos, vamos ¿A poco no puedo confiar contigo? ¿No puedo confiar en ti? ¿O qué? No me lo puedo creer ¿Es en serio? Vale, pues Voy a usar de todo, eh Voy a usar todo, chicos Vale, gracias Hasta después de cuántos Cuatro ataques, ¿no? ¿Otra calamidad? Por favor Dime que ahora sí le aciertas, eh Velocidad, vale No importa tanto Ahí está, gracias Ya con eso, ¿no? Pues espero que ya con esto Con esto se pueda atrapar Vamos Una Honor Ball Vamos, vamos Atrápate Que me faltan todavía más No me creo ¿Es en serio? Vale Lo que voy a hacer es que Le voy a atacar otra vez más Y le voy a dormir Y eso ya sería la máxima eficacia, ¿no? Para poder Atrapar estos Pokémon Dominantes Porque Todavía me faltan dos más El pescado Y la oruga Bueno, el gusano Mejor dicho Ahí está No sé si el otro Me haga tanto daño Lo comprobamos No, le voy a lanzar aquí Pokéballs Vamos, vamos Por favor ¿Puedo comprar la Honor Ball? No sé si pueda Ahí está Bueno, querido Gracias, gracias, gracias Perfecto, chicos Lo atrapamos Al ferrodada Muy bien, nenes Ahí está Dime que alguno Sube de nivel Y evoluciona Pues A ver Quitamos este Quitamos esto por aquí Creo que no, ¿verdad? No, no No evoluciona Bueno Pues vamos a ir con ¡No te pases! Vamos a ir con el gusano, chicos Vamos a ponerle Aquí su emblema Obviamente A hacer con uno Ah, vale Con uno Nada más funcionaba Perfecto, chicos Emblema de dominancia Muy, pero que muy bien Vamos a ir por el gusano Ahora mismo Pues Bastante fácil Que lo encontramos A este gusanito Pensé que iba a estar más complicado Pero saliendo de De ese vuelo Que están viendo ahí en el mapita Pues Me lo encontré Así es que vamos a ir por él Este A ver si está todo aquí Perfecto De hecho A ver si se mete Por favor A la caja nueve ¿Es? ¿O la caja diez? No, a la caja once ya Sí, aquí Aquí que se meta Que ya nos faltan nada más dos Entonces vamos bastante bien Vamos a guardar por aquí la partida Por cualquier cosita Muy bien Y vamos para allá, chicos No sé si dormirlo de una No, no, así está bien ¡Uy, gusano! Bueno, te voy a sacar una foto, gusano A ver si Uy, espérate, espérate Mejor así ¡Ahí estás muy lejos! Mejor no A ver, gusanito Te quiero atrapar ¡Ort! Vamos para allá, nines Uy, ni se vio Qué animación tan mal hecha, ¿no? Se debería de ver el Pokémon Vale Luchamos, luchamos Ah, este tiene menor nivel ¿Por qué? No lo sé No lo sé Pero bueno, está bien Este es tierra ¿Es acero puro este? O también es tierra No, no me acuerdo, eh Creo que es acero puro, eh Creo que sí era acero puro Pero bueno Ahí estamos Dos Vale Vale, no me hace nada Perfecto Tres calamidades Y creo que ya con la tercera Va a estar bastante bien Perfecto O le hacemos otra Por cualquier cosa Tormenta arena Ok, no me va a hacer absolutamente nada Le voy a hacer otro, eh Sí, sí, sí Porque ya no me quiero confiar tanto con las Honor Ball Perfecto, ahí está Porque, ah No sé si se puedan comprar más Yo me imagino que sí, obviamente Pero bueno Vamos a echarlas Porque todas estas me las han regalado Y me las he encontrado Me las regalan cuando compro De 10 en 10 Poké Balls Entonces está bastante bien Oye, el Kilihariyama de allá arriba Cómo se ve nada más sus ojitos, ¿no? Luli está bien loco A ver, le lanzamos otra De hecho, ya se va Perfecto Honor Ball Atrápate, monstruo No me lo puedo creer Es en serio que vamos a pasar La misma situación Constricción Uf Me va a estar pegando cada rato Cada ¡Wow! Cuánto me bajó, eh Cada turno que pase Me va a estar bajando Un poquito más de vida Pero bueno Resistimos, chicos Vamos, métete No me lo puedo creer No me lo puedo creer Amigos De ustedes ¿Cuál es su Pokémon Dominante favorito? El mío Creo que sería Pero de púrpura De estos De los que tenemos aquí Porque realmente el otro El colmilargo Está muy genial Creo que ese sería Mi favorito Si estuviéramos En la otra versión Pero pues Como estamos en esta Creo que me gusta El gusano, eh Sí, creo que me gusta El gusano, chicos Porque el pescado Nada más es el chiquito No es No evolución En la otra En la vallenota Que Que habíamos Visto anteriormente No me lo puedo creer, chicos Nada más 19 No Por aquí abajito En los comentarios ¿Cuál es tu dominante favorito? Me gustaría leerlos Fua Me va a destruir, eh Y es que ya no tengo Tantas Pokéball Vale, le voy a Le voy a pegar una vez más Calamidad Le voy a bajar un poquito Más de vida A ver si No, lo evito el ataque Fua Otra vez eso Me baja eso mucho Mucho la vida, eh Fuf No, hay que pegarle Un poquito más A ver si Ahora sí aciertas Vamos, vamos Ahí está Yo creo que ya con esto Sería Inevitable Que no se atraparan Ya sería el holmo Vamos, vamos Por favor Honor Ball 18 Vamos, vamos Atrápate gusano Atrápate gusano Atrápate gusano No me lo creo gusano ¿Es en serio Que no vas a hacer esto? ¿Es en serio Gusano del mal? Vamos Si me mata Voy a tratarlo de dormir Ah A ver Tormenta Arena Ok ¿Cuántas Pokéball me tengo? 16 Ah ¿Es en serio? No me lo creo Vamos, vamos ¡No! Pero ¿Por qué? ¿Por qué no? Si estoy haciendo todo Estoy haciendo todo Para que pase ¿Me mató? No Vale Le aventamos Una última Honor Ball Y lo voy a tratar Y lo voy a tratar de dormir Porque con la construcción Me va a matar Golpe de cabeza Ahí estamos Me mata Constricción Y ahora sí Para que se calme Para que se calme Que se calme un poquito Esto si estaba Medio complicado Este si estuvo Medio complicado Chicos Duérmete Por favor Perfecto Dormidito Muy bien Se durmió Como tronco Perfecto Perfecto Vale Me pega Vale Si me hace algo de daño Honor Ball Ok Ok Atrápate ya Por favor Atrápate ya Atrápate Que siga dormidito Que siga dormidito Duérmete ya Duérmete y atrápate Por favor Atrápate ya Por favor Ahí está Genial chicos Lo tenemos Lo tenemos Uff Estos me están costando Mucho eh Demasiado Me están costando Pero bueno Lo atrapamos A ver si evoluciona Alguien No evoluciona Nadie Vale Si es acero puro eh Vale Vale Yo hubiera metido El otro La verdad Pero bueno Vamos por el siguiente Chicos Que ese está En el lago De hasta acá Ah Me subí de más Por aquí Pero Primeramente Me quiero curar Antes Y ahí les muestro Como le pongo La insignia A nuestro Pokémon Metálico Bien Ahí lo tendríamos Vamos a ponerle Su insignia Obviamente Emblema Domiancia Y hecho chicos Vámonos Por el siguiente Y el último Si mal No recuerdo Y bueno chicos Aquí está El pescadito Que es esta Este es Creo que más grande Que todos los demás Creo que se llega a notar Un poquito más Veanlo nada más Y bueno Vamos a pelear Estamos todos bien Perfecto Vamos a ir para allá Chicos Con el último Dominante De toda esta Gran saga Y pues si Le quiero Bajar la vida Porque obviamente Tenemos muy pocos Intentos Ahora que En la oruga Esta El gusanito Nos quitó Pues bastantes Pokeballs De las Honorables Ah no Creo que está Igual Creo que es Del mismo Tamaño No Chicos Me vendieron Humo Bueno De modo Pero estos Son especiales Ulolo Y cuanto me bajó Vamos con la Calamidad Chicos No me lo puedo Creer Como lo vas a evitar Si eres un pescado Y aparte Estás afuera Uy Pulso dragón Vamos Calamidad Perfecto Le bajamos Por ahí Un poquito De vida Mofa Otra Calamidad Como de que no Mira los detrás Andan platicando Bien felices Y contentos Como si aquí Nos estuvieran Enfrentando Dos titanes De De los combates Pokemon Le voy a dar Otro Otra calamidad Viento y hielo Uy Se Lo sabía Que me iba a destruir No se si aventar Primero al otro O dormirlo No lo voy a dormir Lo voy a dormir De una vez Creo que con esto Si lo puedo meter A la pokeball Espero Porque ya anda en rojo ¿Verdad? Si ya está en rojo Por favor No me hagas esto Vale Somnífero No me digas Que va a ser El Ok Que va a ser El único Que no se va a meter Es a pokeball Porque si no No se que haría Chicos No se que haría Va 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 Perfecto Está dormidito Honorable Nos quedan Doce Nada más Se va a tener Que atrapar Por favor Oh Oh que bien Gracias pescado Gracias pescadito Lo conseguimos Chicos Alguien Que suba de nivel Tritura No quiero aprender Nada Alguien que evolucione Por favor Nada Uy creo que no Dragon agua Interesante Interesante Va 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 Perfecto chicos Vamos a Deja quito esto Rápido Ahí estamos Cajitas Ahí lo tendríamos Ahí se ve Ahí están los dos Cinco dominantes Son eh Yo pensé que eran Un poquito más Pero Pues no Vamos a ponerle Su insignia Obviamente Ahí está Y ahí tendríamos Los cinco dominantes Amigos De este Grandioso Juego Deja ver si están A la misma altura O en realidad Uno está más chico Que el otro A ver Sigue dormido No No lo despiertes No Están del mismo Tamaño Creo eh Y está dormido El mío Por favor Huye Huye que te van A matar Pescado inútil Pues ahí los Tendríamos Chicos Y aquí Se encontrarían Todos los Pokémon Dominantes Que este Si noto Que está un poquito Más grande De la oruga No sé si está igual Hasta la garza Lo veo un poquito Más pequeña Bueno este Casi siempre Está bien pequeño Pero el otro El colmillo largo Ese sí que está Súper gigante Chicos Y el pesito Pues bueno Ahí anda amigos Pero bueno Creo que por aquí Vamos a llegar El capítulo Del día de hoy La verdad que espero Que les haya encantado Tanto como a mí Ya saben que lo pueden apoyar Con un poderosísimo like Un gran comentario Se agradece Suscríbete Salos al sitio También siguen mi Instagram Y nos estaremos viendo En el próximo capítulo Que puede ser El final De Pokémon Púrpura Así que nos vemos Chicos Bye bye